Mientras afronta una crisis por abusos sexuales en diversas latitudes y acusaciones cruzadas entre obispos y cardenales, el Papa empuja a los católicos a cerrar filas contra la división interna en la Iglesia, instándoles a rezar ante la acción destructora del demonio. El Papa Francisco nos ha pedido, ha pedido a la Red Mundial de Oración del Papa, su Red Mundial de Oración del Papa, de movilizar el esfuerzo de la oración de todos los católicos durante este mes de octubre, de manera significativa, porque hay unas situaciones y contextos de abusos sexuales, de abusos de poder, de conciencia, un momento de crisis para la Iglesia desde hace meses y más que meses, que todo el mundo conoce, que puede crear confusión en muchos lugares y necesita más que nunca la oración de todos los fieles, de todos los católicos, especialmente de México, por ejemplo, donde también nuestra Red Mundial de Oración, el apóstol de oración está presente y está actuando para ayudar a los católicos a rezar por la Iglesia. Entonces es un camino de oración más intensa para la protección de la Iglesia contra el diablo, o sea, el que divide, el que quiere romper la comunidad. O sea, es una oración para la comunión y la unidad. El Papa pidió a todos los fieles rezar cada día el rosario y los instó a utilizar dos históricas oraciones, bajo tu amparo, dirigida a la Virgen y muy utilizada por los místicos rusos, y la invocación a San Miguel Arcángel del Papa León XIII, una invitación que ya dio la vuelta al mundo y puso a miles de personas a implorar la protección de la Iglesia contra los ataques del diablo. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.